El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Finanzas, aseveró que no deja un país en quiebra, sino con saldos positivos arriba de los 14 mil millones de lempiras. Este dato le dio a conocer el titular de esta dependencia estatal, Luis Mata. Según Finanzas, hay 1.622.3 millones para inversión en infraestructura vial, 1.090 millones para medicamentos, 6.216 millones en fondos externos y la Tesorería General de la República tiene 4.640 millones. Hay pendiente de adjudicar un monto de 2.896 millones de lempiras por parte del BID. Estas cifras tendrán que ser revisadas por el nuevo Gobierno. Es por ello que el diputado electo Hugo Noé Pino establece las prioridades que tendrán y así constatar cómo se reciben las finanzas del país. Una serie de situaciones, la primera de ellas es que debemos informarnos detalladamente de cómo quedan las finanzas públicas y posteriormente tomar acciones que han sido anticipadas, como mejorar la recaudación fiscal, reducir exoneraciones, reorientar el gasto público. Una de las grandes incertidumbres es el pago de prestaciones para aquellos empleados de confianza que está sometiendo el actual Gobierno. La subsecretaria de Finanzas, Roxana Rodríguez, afirmó que en presupuesto hay más de 500 millones de lempiras para este efecto. La partida presupuestaria en prestaciones en el presupuesto general de la República ronda arriba de 500 millones de lempiras. Pero aquí sí quiero ser bien clara, no es para el pago de funcionarios. En cuanto a la deuda externa e interna que tiene el país, esta oscila de 14.661 millones de dólares, que representa el 55.5% del PIB. Desde su yapa medios y notifídeas le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Milcar Sánchez, les informó Eddie Romero.